Es el jefe del Programa de Desarrollo Territorial en el Ministerio de Seguridad y presidente de la Asociación Doctor Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Estará acompañado de la licenciada en Psicología María Gabriela Bustaz, ella trabaja actualmente en el Ministerio de Seguridad, y en la Asociación Doctor Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia. También practica el psicoanálisis. El tema que van a desarrollar es la paternidad responsable, un aporte desde el estudio de las masculines legales. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a los organizadores de esta jornada por habernos invitado a participar, tener la posibilidad de charlar con todos ustedes en este ámbito de la justicia y del campo de la psicología, el trabajo social, el trabajo territorial. Estas ideas que estamos desarrollando desde la Asociación Ragone, el programa de desarrollo territorial, en el Ministerio de Seguridad también, sobre las formas de ser varones en función de las experiencias que ha ido dejando casi 10 años en políticas públicas en materia de violencia de género, de violencia familiar. Yo voy a tomar la segunda parte de esta pequeña ponencia, si se quiere decirlo así. Más que todo va a ser un disparador de ideas para poder dejar una inquietud sobre lo que nosotros venimos madurando. Y le voy a ceder la palabra a mi compañera de licencia de psicoanalista Gabriela Amites. Gracias. 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 Gracias.